Bueno, hola a todos. Hoy quería comentaros una serie de cosillas tipo resumen rápido de la parte financiera y de contratos, o sea, principalmente de la ley general presupuestaria y de la ley de contratos, los conceptos que según mi criterio son los más importantes o los más preguntables. Y empezamos con la ley general presupuestaria. Perdón. De aquí, bueno, seguro que sabéis, en concreto si vais para administrativos del Estado, o bueno, ya para el cuerpo de gestión y tal, la ley general presupuestaria, igual que pasa con la ley de contratos, es una norma que es preguntable a nivel teórico, pero es sobre todo importante de cara a supuestos prácticos, ¿vale? Y, bueno, me consta que es una de las normas, bueno, una de las combinaciones de supuestos prácticos cuando se entiende financiera y contratos, que más dificultad suelen generar, que más, no sé, más difíciles les suelen parecer a la gente, y por lo tanto, pues eso, los conceptos que os destaque ahora, yo creo que como mínimo imprescindible, interesante que los manejemos a nivel teórico, pero quizás sobre todo que los entendamos para poder aplicarlos de cara a supuestos prácticos. Vale, os digo, como siempre, resumen de conceptos principales, obviamente por poder, pueden preguntar cualquier cosa, pero uno de los artículos que yo considero que es clave, y esto, he visto muchas preguntas teóricas, también muchas prácticas, es el 40, ¿vale? El que nos habla de la estructura de gastos. La estructura de gastos es fundamental que la manejemos. Ahí acordaros que tenemos primero una clasificación orgánica, luego la clasificación por programas, y luego la clasificación económica. En la orgánica es, pues, básicamente, quién está haciendo el gasto, se agrupan secciones y servicios, luego la clasificación por programas, que son un poquito, digamos, los objetivos que se pretenden conseguir con los diferentes gastos que se puedan acometer, pero luego, sobre todo, la más importante es la clasificación económica. Vale, y os digo que es la más importante porque es con la que más suelen incidir en las preguntas y la que más, digamos, juego daría también de cara a los posibles supuestos prácticos, enlazándolo con movidas de modificaciones presupuestarias y posiciones que comentaremos un poco más adelante. Entonces, orgánica, la clasificación por programas, y luego la clasificación económica. Esta es la fundamental, y lo dicho, ¿eh? Esto es muy importante que sepamos esta regulación, pero sobre todo que lo entendamos. Primero fijaros que dentro de la clasificación económica nos hablan de operaciones corrientes, operaciones de capital, luego un fondo de contingencia, y operaciones financieras. Como operaciones corrientes tenemos cuatro categorías, gastos de personal, que sería el capítulo 1, gastos corrientes en bienes y servicios, sería el capítulo 2, gastos financieros, que sería el capítulo 3, y transferencias corrientes, que sería el capítulo 4. Todo esto ubicado dentro del concepto de operaciones corrientes. Esos cuatro capítulos por ese orden. Personal, 1, corrientes en bienes y servicios, 2, gastos financieros, 3, y transferencias corrientes, 4. Luego fijaros, operaciones de capital, nos lo dividen en inversiones reales y transferencias de capital. Para inversiones reales sería el capítulo 6, transferencias de capital sería el capítulo 7. Fondo de contingencia, capítulo 5, y luego, por último, operaciones financieras. Por una parte, activos financieros, y por otra, pasivos financieros. Capítulos 8 y 9, respectivamente. Fijaros que esto, lo de los numeritos, no nos lo dicen expresamente, pero bueno, ser son así, y he visto, por ejemplo, bastantes preguntas en las que te ponen una partida presupuestaria y tú tienes que saber identificar con qué capítulo se corresponde. Vale, entonces es interesante que manejéis esto y que sepáis hacer estas asociaciones que os acabo de comentar. Bueno, primero saber cuáles son corrientes de capital, financieras, y luego esos numeritos que os he ido comentando anteriormente. Vale, entonces lo dicho, importante saber, digamos, la estructura en general, la clasificación orgánica, la clasificación por programas, pero sobre todo, sobre todo, la clasificación económica con estas consideraciones que hemos ido haciendo. Vale, esto es súper importante. Luego, también relacionado con esto, y sería súper interesante, efectos, bueno, de preguntas teóricas, por supuesto, pero también de cara a supuestos prácticos, lo del nivel de especificación de los presupuestos del Estado. Vale, que es lo que sería la vinculación de los diferentes créditos, de las partidas presupuestarias. Ahí, acordaros, tenemos una norma general, que es que se vincula a nivel de concepto, se especifica a nivel de concepto, los créditos se especifican a nivel de concepto, vinculan a nivel de concepto, pero tenemos varias excepciones. Primero, gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios, se especifican a nivel de artículo, y luego inversiones reales a nivel de capítulo. Claro, por eso os decía que es muy importante entender la lógica del artículo 40, de la estructura de gastos, un poquito de lo que os comentaba, porque así luego también nos será mucho más fácil entender la referencia de las especificaciones y las posibles modificaciones que pudieran ser necesarias para ajustar las partidas presupuestarias a las necesidades que tengamos en cada momento. Bueno, entonces, muy importante la norma general, esa especificación, esa vinculación a nivel de concepto, y luego las, digamos, primeras excepciones, ahora os digo las segundas, por así decirlo, primeras excepciones, que serían gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios, a nivel de artículo, inversiones reales, a nivel de capítulo. Pero luego, claro, tenemos unas segundas excepciones, que es lo que tenemos en el punto segundo, y es algo con lo que juegan en muchas ocasiones en los supuestos prácticos. Por lo tanto, tenemos que saber el 43.1, pero también el 43.2, y fijarnos muy bien si nos preguntan que no nos estén haciendo referencia a alguna de esas excepciones. Porque nos dicen, especifican al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica, o sea, con el nivel de desagregación con el que vengan recogidos en los presupuestos, básicamente, todo esto es aquí. Atenciones protocolarias y representativas y gastos reservados, arreglamentos de edificios y otras construcciones, los ampliables, los que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario, con ciertas excepciones, los que se establezcan especialmente en las leyes de presupuestos para cada ejercicio, y los créditos extraordinarios. Todos estos van a vincular, de la forma en la que vengan desagregados en los presupuestos, con ese nivel de desagregación, va a ser también el nivel de especificación. Vale, entonces, muy interesante esto, por lo tanto, saber la norma general, bien, que es la vinculación, la especificación a nivel de concepto, pero también muy importantes todas las excepciones, tanto las primeras, digamos, las que tenemos en el punto número 1, como las que tenemos en el punto número 2. Luego, también interesante que manejemos el 44, porque el 43 es para el Estado, en el 44 nos hablan de los organismos autónomos y de la seguridad social, y hay ciertas particularidades, porque nos dicen organismos autónomos, seguridad social, aquí lo que tenemos es especificación a nivel de concepto, salvo gastos de personal, corrientes, aviones y servicios, e inversiones reales, que especifican a nivel de capítulo, parecido, pero con algunos matices con respecto a lo que vimos para el Estado en general. Y luego, también, segundas excepciones, esos que van a vincular, van a especificar, de conformidad con lo que recoja la concreta clasificación económica, o sea, con el nivel de desagregación que vengan en los presupuestos. Entonces, muy importante la lógica del Estado, a priori la más preguntable, pero también interesante que tengamos en mente lo que ocurre en organismos autónomos y la seguridad social. O sea, 43 es fundamental, 44 también bastante importante. Luego, otro que gusta bastante, preguntable a nivel teórico, también se puede utilizar para supuestos prácticos, el tema de los gastos plurianuales. Y en concreto, lo más importante de los gastos plurianuales, lo más preguntable, a priori, el punto segundo. El punto segundo, que es básicamente las anualidades, el número de ejercicios posteriores a los que se pueden aplicar esos gastos plurianuales, y el porcentaje, con respecto al crédito inicial, que podremos imputar para cada ejercicio. Nos dicen, número de ejercicios a los que se pueden aplicar, no puede ser superior a cuatro, o sea, sería el ejercicio corriente, y cuatro después, o sea, los cuatro siguientes, y lo que podremos imputar a cada uno de esos ejercicios posteriores, cuando nos encontremos ante un gasto plurianual, no puede exceder de aplicar a la cantidad que se corresponda con el crédito inicial, aplicamos, pues, para el ejercicio inmediato siguiente, el 70%. Cuando tienes un crédito inicial en este ejercicio de un millón de euros, pues al siguiente ejercicio, en ese gasto plurianual, le podrás imputar como mucho un 70%, o sea, 700.000 euros. En el segundo ejercicio, 60%, o sea, siguiendo con este ejemplo, pues 600.000, y en los terceros y cuarto, 50%, o sea, siguiendo con este ejemplo, 500.000. Entonces aquí, muy importante, primero, el número de ejercicios, que son cuatro, y luego el porcentaje, con respecto al crédito inicial, que podremos imputar a cada uno de los ejercicios posteriores, que serían esos 70, 60, 50, 50. Vale, esto interesante, preguntable a nivel teórico, y también con aplicación de caras supuestos prácticos. Y luego, otra de las cosillas, que es, bueno, que da mucho juego, y que me consta que más dificultades suelen trañar, con razón, pero bueno, es el tema de las modificaciones presupuestarias. Vale, primero, hay que saber qué son las modificaciones presupuestarias, y luego hay que entender un poco la lógica de cada uno. Vale, y yo creo que si entendemos un poco la lógica de cada uno, pues puede resultar bastante sencillo de resolver los supuestos prácticos, si no la entendemos, pues evidentemente no. Tenemos transferencias, generaciones, ampliaciones, y luego créditos extraordinarios y suplementos, y por último, incorporaciones. Vale, esas son las figuras principales. Quizá con el que más suelen jugar son las transferencias, que transferencias es mover dinero entre partidas presupuestarias, bueno, tienes una partida, te sobra dinero, no lo necesitas en otra, pues lo mueves de una para otra. O sea, transferencias, como su propio nombre indica, es transferir crédito entre diferentes dotaciones presupuestarias. ¿Qué pasa? Que para las transferencias tenemos una serie de restricciones, que es quizá con lo que más, digamos, podrían jugar o lo que más tendríamos que tener en nuestra cabeza de cara a posibles preguntas. Vale, tenemos una serie de restricciones, que, pues por ejemplo, no pueden hacerse desde operaciones financieras al resto de créditos. Por eso os decía que es muy importante la lógica del artículo 40 para poder también entender las restricciones que tenemos respecto a las transferencias. Tampoco pueden transferirse de operaciones de capital a operaciones corrientes, no se puedan hacer entre diferentes secciones, salvo que nos encontremos en esos programas de contratación centralizada. No pueden minorarse créditos extraordinarios o suplementos de créditos, también con alguna restricción. Bueno, al final, la lógica de estas restricciones que tenemos para las transferencias, súper interesante porque en muchas ocasiones, pues lo razonable sería que de cara a un supuesto práctico nos planteen una situación y dentro de las diferentes opciones, pues las opciones que nos pongan en la pregunta, me refiero, nos pongan algunas opciones que no pueden ser justo por verse afectadas por estas restricciones. O sea que al final, interesante entender la lógica de la transferencia, que es mover dinero entre partidas y saber las restricciones que podemos tener y sobre todo fijarnos bien en posibles preguntas que nos sacan para que no nos estén hablando en concreto de algún supuesto afectado por las restricciones. Vale, eso por las transferencias. Luego, generación de crédito, de forma muy simplificada, es que tienes ingresos adicionales, ingresas más de lo que tenías previsto, se genera crédito. Esa es la lógica. Modificaciones que incrementan los créditos consecuencia de que ha habido ingresos no previstos o superiores a los contemplados inicialmente. Se genera crédito. Ingresas más de lo que tenías previsto o te aparece un dinero nuevo con el que no contabas, se estaría generando crédito. Luego, créditos ampliables son una serie de créditos que se pueden ampliar en cuanto a la cuantía. ¿Qué pasa? Que solamente son ampliables una serie de créditos que vienen aquí recogidos expresamente, que sería interesante que los manejáramos. Y lo normal es que cuando se hace una ampliación de créditos, se está financiando con cargo al fondo de contingente. Habría más posibilidades, pero esa sería de las más habituales. Entonces, los créditos ampliables es un crédito que tiene una cuantía inicial, pero se puede ampliar. ¿Qué es lo fundamental? Que solamente los créditos que vienen recogidos expresamente como ampliables pueden ser objeto de este tipo de modificación. Entonces, quizá la particularidad que es una modificación que solamente puede afectar a determinados créditos. Bueno, como veis, estos artículos los modifican con muchísima frecuencia. Y luego tenemos otras dos figuras, crédito extraordinario y suplemento de crédito, que aquí es interesante darse cuenta, digamos, de la diferencia entre una y otra, porque a lo mejor en un primer momento pues pueden generar confusión. Claro, el crédito extraordinario es supuestos en los que no hay crédito para hacer algo. Surge una necesidad de gasto, no hay crédito, aprueba un crédito extraordinario. Y luego, el suplemento de crédito es necesito gastar en algo, hay una partida presupuestaria para ese gasto, pero no llega y no es ampliable. Fijaros, cuando no existe crédito adecuado es el crédito extraordinario. Cuando es insuficiente y no ampliable el consignado, entonces sería suplemento de crédito. Vale, entonces, porque nos lo ponen como todo seguido y a lo mejor en un primer momento a la hora de estudiar pues nos podemos liar. Entonces, son dos cosas diferentes. Crédito extraordinario es cuando no existe crédito adecuado, genero un crédito extraordinario, creo un crédito extraordinario y en aquellos supuestos en los que tengo una partida presupuestaria para la cosa en la que me quiero gastar el dinero, pero no llega y no es ampliable, entonces aplicaríamos la figura del suplemento de crédito. Vale, entonces, la lógica de estas figuras es la que comentamos. Tenemos aquí un régimen jurídico y luego por último teníamos las incorporaciones de crédito, vale, que es, digamos, pasar dinero de un ejercicio al siguiente. O sea, se pueden incorporar a los créditos de un ejercicio remanentes de crédito del ejercicio anterior. O sea, incorporar es, dinero que me suelo este ejercicio, lo incorporo al ejercicio siguiente. Entonces sería un tema más temporal que para solucionar problemas, digamos, en el día a día. Bueno, entonces la lógica, obviamente, súper resumido esto, pero la lógica de las modificaciones es esta que os planteo y lo he dicho, importante que lo entendamos y que seamos capaces de visualizarlo de cara a posibles supuestos prácticos para, digamos, ser conscientes de la que correspondería aplicar en función del supuesto de hecho que nos estén planteando. Vale, luego otra que gusta mucho preguntar, tema de la ordenación de pagos. ¿Quién es el ordenador general de pagos en el ámbito de la administración general del Estado? Director general del Tesoro y política financiera. Sería el ordenador general de pagos. Este me gusta mucho preguntarlo. También en el ámbito de la seguridad social, director general de la Tesorería General de la Seguridad Social. Quizá con el que más suelen jugar es con el Estado en sentido estricto y sería ese director general del Tesoro y de la política financiera. Es interesante que manejemos esto, además esto es súper fácil y todo de aprender y sería muy preguntable. Y luego también gusta mucho preguntar el artículo de los anticipos de caja fija. Vale, y aquí he visto varias preguntas respecto a las, digamos, limitaciones que podrían existir en estos antitipos de caja fija. Tenemos aquí en el punto tercero que en todo caso la cuantía global de estos antitipos de caja fija no puede superar para cada ministerio o organismo autónomo el 7% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto que se vigente en cada momento. Esa limitación es súper interesante. Esa limitación es súper interesante. Deciros que de esto, claro, yo ahora os hago un resumen muy resumido, hay un real decreto específico que desarrolla el tema de los anticipos de caja fija con muchas más restricciones y por supuesto que hay un régimen jurídico mucho más extenso. Pero quizás a referencia a la limitación del 7%, yo creo que es digamos un mínimo imprescindible. Deciros incluso que he visto algún supuesto práctico en el que te obligaban a calcular porcentajes. O sea que más allá de todos los conocimientos legales que tenéis que manejar para poder sacar la plaza, es posible, no sería sorprendente que en alguna de las preguntas os obliguen a hacer algún tipo de cálculo. Para los que vayáis para auxiliares por ejemplo, tenéis una parte de psicotécnicos y ahí puede ser que haya cosas de cálculo mental, pero incluso yendo para administrativos o para cuerpo de gestión también puede ser que tengáis alguna preguntita de hacer operaciones de estas características de computar porcentajes pero bueno, que tienen su componente de cálculo mental. Vale, esto es lo que yo considero prioritario por la parte de la ley general presupuestaria. Por supuesto que puedo preguntar más cosas pero bueno, como resumen rápido yo creo que está bien. Y luego, por la parte de la ley de contratos obviamente esta es una ley mucho más extensa y por tanto muchísimos más conceptos para preguntar pero conceptos básicos seguro, seguro, seguro los umbrales de los contratos SARA o sea, de los contratos sujetos a regulación armonizada muy preguntable a nivel teórico muy preguntable a nivel práctico para las obras concesión de obras concesión de servicios los 5.382.000 euros parece muy preguntable. Luego también para los suministros los 140.000 que es lo que tendríamos haber estado 215.000 para otros pero bueno para los que vayáis a estado lo más probable es que casi con otra probabilidad os van a preguntar de las referencias del estado entonces nos quedamos con los 140.000 para suministro y misma lógica también para los servicios los 140.000 igual 215.000 para otros por ejemplo yo en la Junta cuando estudiaba pues me tenía que fijar en el umbral de las comunidades autónomas normal del estado pero bueno para los que vayáis a estado al 99% de posibilidades os preguntarán en el caso de los servicios por los 140.000 vale pero bueno umbrales de los contratos ahora súper importantes súper importantes súper preguntables luego también artículo que gusta mucho preguntar el tema de la duración de los contratos vale te gusta mucho preguntarlo es un artículo extenso pero aquí quizá con lo que más podrían jugar es con suministros y servicios de prestación sucesiva máximo de 5 años incluyendo las prórrogas este máximo de 5 años incluyendo las prórrogas muy importante y también quizá más importante incluso los contratos menores las restricciones para los contratos menores que es que los menores que veremos en el 118 que también es un artículo importante no pueden tener duración superior a un año ni ser objeto de prórroga vale entonces quizá aquí el 29.4 esta referencia a los 5 años incluyendo las posibles prórrogas muy importante y también la referencia de los contratos menores no puede ser superior a un año ni ser objeto de prórroga vale 29.4 29.8 ambos artículos importantes luego también gusta el recurso especial en materia de contratación es interesante y además aquí interesantes serían digamos dos cosas con las que podrían jugar de cara a las preguntas primero los umbrales respecto al importe de los contratos vale pues no todo contrato es susceptible de este recurso especial en materia de contratación principalmente nos hablan de los que sean de obras con valor estimado superior a 3 millones de euros evidentemente y de suministros y servicios valor estimado superior a 100.000 euros vale o sea interesantes los importes interesantes las cuantías y también interesantes las actuaciones que son susceptibles de este recurso especial en materia de contratación aquí habría que combinar las dos cuestiones o sea punto uno la parte de los importes a partir de los cuales podríamos interponer estos recursos y luego también las actuaciones que podrían ser objeto de este recurso especial vale aquí interesante darse cuenta de las dos cosas que para poder interponer este recurso especial tiene que ser que el contrato por la cuantía sea susceptible de este recurso y que la actuación en concreto que pretendamos recurrir también lo sea o sea digamos tendrían que concurrir los requisitos del punto uno y del punto dos vale pero bueno artículo 44 recurso especial interesante luego otro súper preguntable súper preguntable tanto a nivel teórico como a nivel práctico lo de la clasificación vale aquí el tema de la clasificación cambió mucho cuando apareció esta nueva ley de contratos con la anterior con la del 2011 era otro régimen jurídico y por lo tanto quizá por eso ya siempre era históricamente preguntable lo de la clasificación pero ahora más todavía al haber cambiado de forma sustancial la regulación pues doblemente importante clasificación a día de hoy hoy hace hace años solamente obligatoria en contratos de obras con valor estimado igual o superior a 500.000 vale en esos casos requisito indispensable que el empresario esté debidamente clasificado en todos los restantes contratos no para los servicios no es exigible y para los restantes contratos tampoco no es exigible entonces a día de hoy fundamental que sepamos que solamente va a ser exigible la clasificación para los de obras con valor estimado igual o superior a 500.000 no cabría la exigencia en los de los servicios por ejemplo que lo suelen meter tampoco en los de suministros vale entonces tema de la clasificación muy importante y muy preguntable vale quizá por esta cosa os comento de haber cambiado el régimen jurídico pues a lo mejor por eso con esta última ley de contratos lo están preguntando quizá con más frecuencia artículo 77 fundamental luego dos artículos que a lo mejor bueno los artículos podrían ser preguntables pero quizá sobre todo importante que nos fijemos en los conceptos dos cosas diferentes presupuesto base de licitación y valor estimado ojo son dos cosas diferentes se aplican para casos diferentes y digamos se utilizan como referencia en algunas actuaciones de la ley se usa como referencia el presupuesto base de licitación en otras actuaciones de la ley se utiliza como base como referencia perdón el valor estimado entonces muy importante también de cara a algún supuesto práctico que os pudieran plantear que nos fijemos en si nos están dando como dato el presupuesto base de licitación o nos están dando el valor estimado y que lo tengamos en cuenta a hora de contestar las preguntas o sea importante diferenciar las figuras quizá la diferencia más importante entre el presupuesto base de licitación y el valor estimado es que en el presupuesto base se incluye el IVA y en el valor estimado no se incluye el IVA obviamente hay más matices por supuesto que sí hay más diferencias pero quizá se sería una de las diferencias más sustanciales entonces lo dicho darnos cuenta de que existen las dos figuras que reflejan conceptos diferentes y quizá de cara a preguntas de examen que nos fijemos bien en qué datos nos están plasmando en el enunciado sobre qué cosas nos están preguntando y que obviamente en función de eso contestemos pero lo dicho sabemos que hay un presupuesto base de licitación sabemos que hay un valor estimado nos fijamos en los datos que nos plantean en el enunciado nos fijamos en los datos que nos puedan plantear en las diferentes opciones y quizá esa diferencia más sustancial presupuesto base incluye el IVA valor estimado no lo incluye vale es interesante luego también me gusta mucho preguntar el tema de las garantías obviamente por la que más preguntan es por la garantía definitiva que es a día de hoy la única que es obligatoria también otro de los cambios sustanciales que ha habido con esta nueva ley de contratos con respecto a la anterior garantía definitiva a quien haya presentado la mejor oferta una garantía del 5% del precio final ofertado y excluimos el IVA en esa garantía definitiva vale podría haber una complementaria de hasta otro 5% adicional pero bueno la pregunta más habitual sería la de la garantía definitiva ordinaria 5% ojo del precio final ofertado ¿qué pasa? que también existe la garantía provisional pero con esta nueva ley de contratos como norma general no se exige no se va a exigir podría ser que con carácter excepcional se exigiera pero como norma general no procede la garantía provisional en el hipotético caso de que se exigiera por las necesidades que sean garantía provisional que insisto sería algo excepcional no podría ser superior a un 3% ojo fijaros aquí del presupuesto base de licitación en algunos casos lo que os decía nos hablan de valor estimado en otros de presupuesto base de licitación para algunas cosas se utiliza como referencia el valor estimado para otras el presupuesto base de licitación aquí para esa excepcional garantía provisional que en ciertos supuestos podrían exigir sería un 3% como muchos o sea no podría superar para ser precisos no podría superar un 3% del presupuesto base de licitación fijaros que sin embargo garantía definitiva sería un 5% del precio final ofertado vale y luego la posibilidad de que se exigiera una complementaria de hasta un 5% adicional vale como máximo entonces la garantía total en el caso más excepcional y loco podría alcanzar un 10% del precio final ofertado vale pero la lógica los porcentajes de las garantías importantes ser consciente de la que se pide siempre a quien haya presentado la mejor oferta es la garantía definitiva y que excepcionalmente a los licitadores se les puede pedir la garantía provisional para intentar conseguir que mantengan las ofertas hasta que se perfeccione el contrato vale pero bueno interesante esta lógica y luego otro de los artículos clave sin ninguna duda contratos menores o sea saberse los umbrales de los contratos menores fundamental fijaros contratos menores valor estimado inferior a 40.000 cuando sean obras e inferior a 15.000 cuando sean suministros o servicios vale estos dos importes estas dos cuantías fundamentales saber identificar los contratos menores es algo fundamental fijaros que aquí nos hablan de valor estimado pues lo que os decía a veces es presupuesto base otras veces es valor estimado hay que estudiarlo bien y hay que fijarse en los datos que nos planteen en las preguntas vale pero bueno saberse el 118.1 saberse los umbrales o sea lo de los 40.000 menos de 40.000 para obras menos de 15.000 para suministros y servicios fundamental o sea es pregunta de las muy muy recurrentes y luego último y eso quizá la ley en la que es más difícil hacer un resumen rápido porque hay tantísimos conceptos y tantísimos artículos que usted puede preguntar casi cualquier cosa pero también lo del simplificado lo del procedimiento simplificado el artículo 159 aquí interesante dos cosas el procedimiento abierto simplificado normal digamos lo que sería el simplificado ordinario que sería para los de valor estimado igual o inferior a 2 millones si son obras o inferior a las cuantías de los contratos SARA cuando sean suministros y servicios esos 140.000 euros que veíamos anteriormente que este sería el simplificado normal digamos el abierto simplificado el ordinario el estándar y luego también muy importante el 159.6 que es lo que todo el mundo denomina super simplificado que sería un procedimiento digamos más fácil más simplificado y sería para los de obras con valor estimado inferior a 80.000 y los de suministros y servicios con valor estimado inferior a 60.000 con algunos matices como toda una línea de contratos pero bueno estas cuantías básicas que estamos comentando tanto las del punto primero las del abierto simplificado digamos ordinario y también las del 159.6 las del denominado super simplificado ambas muy importantes ¿vale? también fácil que sea fácil que os pregunten de alguna manera pues o ya sea en supuesto práctico o en pregunta teórica alguna alguna cuestión en la que tengáis que saber reconocer las cuantías de estos importes de estos contratos perdón vale entonces lo dicho el abierto simplificado importante el super simplificado importante o sea 159.1 importante 159.6 también y esto es eso ley general presupuestaria lo más básico ley de contratos lo más básico y aprovecho para deciros otra otra que esta para mí es muy importante y en muchas ocasiones en muchas preparaciones se pasa por alto y es en mi opinión un enorme error esta norma de aquí espero que reconozcáis la que regula el tema de los documentos contables orden de 1 de febrero de 96 operatoria contable para que te lo gasto en el estado vale esta es una norma a mí me encanta la verdad es una norma que me encanta porque es donde hablan de los documentos contables los que existen cuando se aplica cada uno o sea esta es una norma fundamental al final para saber aplicar los temas de financiera y aquí sin duda sin ningún género de duda la más importante aquí no son artículos aquí son reglas lo más más importante la regla 77 esta es fundamental la regla 77 nos explica de los documentos contables que se van expidiendo en cada momento según avanza según avanza perdón el procedimiento de contratación según avanza una licitación de un contrato se van expidiendo diferentes documentos contables en función de las actuaciones que se van haciendo fundamental que los sepamos identificar regla 77 nos dice al iniciar el expediente RC retención de crédito de ejercicio corriente y si procede de ejercicios posteriores fundamental este luego cuando se aprueba el expediente de gasto documento A lo mismo ejercicio corriente si corresponde ejercicios posteriores luego cuando se formaliza el contrato documento D y lo mismo ejercicio corriente y si procede de ejercicios posteriores luego nos comentan muchas particularidades y he visto preguntas del resto del contenido de esta regla 77 que es extensa pero muy importante de manejar y luego ya por último la regla 78 que es menos importante pero que bueno para ver todo el conjunto del procedimiento está bien que la manejemos aquí nos hablan de cuando pagamos al final cuando se paga que es antes de efectuar el reconocimiento hay que justificar por el contratista que se ha cumplido la prestación contractual o que procede la buena cuenta y cuando se comprueba o cuando nos demuestran que se ha prestado el servicio que se ha hecho la obra o que digamos que el contratista merece que le pagemos ese sería el momento en el que se expide el documento OCA que es ahí a partir de ahí cuando se hace la orden de pago bueno entonces la lógica es esa RC AD y luego lo K RC cuando inicio el expediente de contratación se puede hacer bueno se va a hacer seguro del ejercicio corriente se puede hacer de ejercicios futuros luego también documento contable A cuando aprobamos el expediente de gasto cuando formalizamos y lo mismo que presento futuros cuando formalizamos el contrato documento contable D igual de presento futuros y luego ya pasamos a la regla 78 y que básicamente lo dicen es que cuando se haga la obra cuando se presta el servicio cuando nos entregan el suministro pagamos y hacemos el documento contable OCA para que se haga el pago efectivo vale entonces lo dicho esto es una norma que es muy muy importante la preguntan a nivel teórico y obviamente tiene mucha aplicación de cara a supuestos prácticos en bastantes ocasiones se pasa por alto a lo mejor incluso ni siquiera se conoce de su existencia y lo dicho fundamental insisto sobre todo regla 77 la 78 bueno también está bien pero la más importante la 77 y eso para quien no la conozca o no la haya estudiado hasta ahora que tenéis aquí unos poquitos días de margen orden de 1 de febrero de 1996 vale y nada así este resumen me ha quedado un poco más largo que los anteriores pero bueno también es verdad que he abordado dos normas súper importantes como son ley general presupuestaria y ley de contratos y eso espero que os haya ayudando un poquitito y nos vemos en la próxima chao chao